Ediciones DJ Ventura no podía pasar por alto esta gran banda, banda femenil viento florido escuchen qué hermoso talento, nada más 40 hermosas damitas formando esta gran banda Ediciones DJ Ventura no podía pasar por alto esta gran banda, banda femenil viento florido Ediciones DJ Ventura no podía pasar por alto esta gran banda, banda femenil viento florido Ediciones DJ Ventura no podía pasar por alto esta gran banda, banda femenil viento florido ¡Gracias! 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 Hasta se siente orgulloso de ser mexicano, sí señor.